Ahora para dar comienzo entonces a lo que es esta inauguración de obras edilicias del Museo Histórico de Corea que como decíamos tiene una inversión que asciende y supera los 150.000 dólares le pedimos al coordinador entonces del Museo Departamental Carlos Pérez Dauria que se acerque para brindarnos un mensaje y por supuesto abrir la oratoria Buenas tardes autoridades departamentales, vecinos, amigos todos con gran gusto, con gran placer hoy estamos inaugurando la Casa Nueva este museo que se creó, que fue fundado el 6 de junio de 1942 en la administración de Víctor Félix Taranto tuvo su primera casa allí donde hoy está el Negrerocho en Independencia y General Flores un edificio que ya había sido cuando se inauguró fue sede cuando se inauguró la escuela, la UTO acá en Solida, la escuela industrial un edificio por supuesto que tiene mucha historia allí funcionó algunos años también funcionó algunos metros más acá por esa acera frente a la librería de don Salvador Beloni también ocupó este museo el edificio que estaba en el predio histórico donde estuvo el rancho de 1825 y la primera escuela pública que tuvo Florida con el maestro Lesaeta como preceptor allí estuvo unos años también recordamos de ese edificio, de ese museo la volanta de William Metti que todavía el museo la conserva como en esos tiempos también estuvo en la esquina de Herrera hoy Herrera era Antolino Urioste en ese momento y Gallinal esa casona que tiene una vereda muy angosta también estuvo en la esquina de Independencia y Herrera en esa esquina que hoy está en Reparaciones que todavía se ve parte de ese edificio allí también estuvo y luego vino unos años que vino el gobierno de facto y el gobierno, el museo cerró sus puertas después de ese periodo en la repertura de la democracia abrió sus puertas donde vive está el Centro Cultural Florida allí en la calle de la Cagancha entre Lucinos Barreiro, entre Antonio Bahía Fernández e Independencia hasta que hace algunos años cerró por problemas del edificio y en la administración en CISO fue que nos pidió que nos hiciéramos cargo del museo y que lo reabriéramos a final del 2012 fue así que el 23 de agosto del 2013 el museo reabrió sus puertas y estuvo hasta el año pasado allí en esa dirección en la otra cuadra, Rivera 3373 hasta que hoy, con gran gusto con gran placer, tenemos casa propia lamentablemente siempre en estas mudanzas siempre algo se va perdiendo siempre algo se rompe, algo se raya, algo se pierde por eso es que es muy importante tener una casa propia y bueno, en esos primeros años don Víctor Taranto don Félix Víctor Taranto tenía una comisión de apoyo una comisión honoraria que trabajó mucho recabando elementos entre la población y ellos mismos pusieron elementos documentos, armas incluso que algunas todavía se conservan y fue allí que el museo fue dando todos esos pasos hasta llegar al día de hoy que afortunadamente también este museo cuenta con gente amiga con elementos de nuestra sociedad que están muy involucrados en la cultura y la historia que realmente hoy muchos de ellos los están acompañando y una ayuda a memoria para no olvidarnos en primer lugar queremos agradecer al Centro de Estudios Históricos de Cerro Chato nada menos que en ese pueblito que está entre ya no está un pueblito en ese entonces era un pueblito que lo formaban 33 Turano y Florida nada menos que el 3 de julio de 1927 la mujer votó por primera vez siendo el primer voto latinoamericano y recién lo comentábamos con los muchachos ayer de la prensa que está bien que la mujer recuerde siempre los 8 de marzo porque es el día internacional de la mujer decretado por Naciones Unidas pero vaya si será importante este 3 de julio de 1927 que es cuando la mujer en Latinoamérica en Latinoamérica y también en nuestro país comienza a emanciparse es un hecho que pasa ahí olvidado y que creo que tendrían que pensar bueno, nosotros ponemos también colaboramos para estar acá en el museo con toda esa documentación que la gente del Centro de Estudios Históricos de Cerro Chato nos proporcionó también al Grupo Identidad que tenemos la suerte que aquí están varios de sus integrantes y no están todos al amigo Fernando Choteco por su trabajo de investigación sobre la acción del pintado viejo acontecido el 23 de marzo de 1817 otro episodio histórico que estaba olvidado y que por suerte ahora también en nuestro museo va a tener un rinconcito para recordar a los doctores Felicianos Rosas a Gerardo Arán y al maestro Edgardo Moreira por su aporte con los retos de los litodontes que estamos ahí luchando hoy tenemos parte de ellos pero estamos luchando saber si el director de cultura había hecho también gestiones con otros muchachos que no podían continuar armando esas caparazones de los litodontes pero lamentablemente después ellos no pudieron armarlo o no sé lo que pasó pero la Intendencia ha puesto siempre la mejor voluntad para que esos restos óseos encontrados puedan estar aquí exhibirse a todos los floridenses y a Don Dormindo Salomone que también nos dio algo bastante curioso creo que todos hemos oído hablar de la cerámica Ayón que fue primero la cerámica industrial uruguaya la que estuvo allí en el viejo molino de Failacha en el molino del norte en Callero y Solís por el Callero y Luis Balleguerres allí hubo una cerámica Ayón que le dio también al Intendente bastantes dolores de cabezas ese edificio abandonado allí nos trajo un plato que había sido fabricado por manos floridenses que vaya si será significativo recordar eso cuando Florida se industrializaba cuando era una Florida también pujante bueno ahora por suerte vamos a ver si se puede volver a esos días al señor obispo de la diócesis Florida Durano nuestro amigo Martín Pérez Sechirini que nunca le decimos públicamente que nos donó una imagen de la Virgen de los 33 y vaya si esa Virgen está también muy en nuestra historia nada menos que tiene el nombre de los cruzados que allí iban desde el ranchito de Don Fernández hasta la capilla a pedirles su protección y que está en los partes oficiales del ejército que pidió la valleja que le llevaran una copia de esa imagen al campamento barra del quintado para protección de sus ejércitos y también anoche tuvimos el último ingreso ya casi era hoy entramos por esa ventana una gran olla de hierro que era de los jesuitas que pesa casi una tonelada que es de los hermanos Luis y Pablo Mascheroni que nos cedieron esa olla para recibirla acá que es una historia grande también era de los jesuitas de las graserías de los jesuitas era verdaderamente mucha historia que allí había bueno por aquí entonces el museo a partir de hoy queda con sus puertas abiertas esperamos recibir a todos los estudiantes como siempre que vengan acá hay elementos nuevos que los va a ayudar mucho elementos viejos nuevos que los va a ayudar mucho en conocer nuestra historia hemos hecho hemos trabajado mucho este año para que sea para que encuentren aquí todo lo que quieran saber sobre nuestra realidad muchas gracias buenas noches y a disfrutar este museo que ojalá nosotros fuimos viviendo gracias